El alcalde del municipio Girardot, Pedro Bastidas, realizó una presentación en la Universidad Bicentenaria de Aragua con el propósito de explicar a los estudiantes, docentes, personal administrativo y obrero un balance de su gestión además de informar sobre los diferentes planes municipales que se ejecutan y ofrecen la visión futurista para la jurisdicción. Pudimos exponer, proyectar un poco todo lo que es la construcción del plan de gobierno municipal hicimos un poco de historia de donde iniciamos en el 2008-2009 con todo lo que fue la propuesta para reconstruir la ciudad con el plan de Maraca y Bonita, con todo lo que fue el tema del plan de movilidad, todo lo que fue el plan de mantenimiento y llegamos al momento actual en el que estamos ya trabajando en unas reuniones de encuentros, exposiciones de encuentros con toda la sociedad del municipio de Girardot y por supuesto las universidades. Todos estos planes importantes, que la colectividad del municipio los conozca, porque muchas veces no son ejecuciones a corto plazo pero son inversiones importantes que en el mediano y largo plazo van a dar beneficio a todo lo que es la agenda futura urbana y por supuesto la sana convivencia a nivel del espacio urbano. De igual manera el primer mandatario municipal indicó que no es la primera vez que se realiza un contacto con instituciones educativas ya que anteriormente se visitó la Universidad Central de Venezuela donde recibimos asesorías en materia ambiental en la Universidad Santiago Mariño presentaron algunas sugerencias que pueden fortalecer el proyecto de los mercados itinerantes y con la Universidad Simón Bolívar actualmente se está llevando a cabo un plan de recuperación de la imagen urbana de la ciudad. Hace un par de meses hubo un encuentro en la misma universidad, ahí recibimos de parte de ellos bastante información, recomendaciones en lo que es la materia de los mercados itinerantes para temas de la reorganización en una tercera etapa de la economía informal del municipio y de verdad que allí en la Escuela de Arquitectura y Diseño ellos están trabajando de la mano con el director de gestión social con el compañero Raúl Ramírez para presentar una propuesta de trabajo en esta materia de reorganización de todo lo que es la economía informal y que es una necesidad dentro de la ciudad debido pues al surgimiento de tantas personas buscando su fuente de empleo a nivel personal con su trabajo propio nosotros tenemos que entender esta realidad y lo estamos incorporando dentro de lo que es el plan de gobierno municipal. Para finalizar Bastidas realizó un recorrido por las instalaciones de la Universidad Bicentenaria de Aragua acompañado del doctor Basilio Sánchez Aranguren observando las nuevas propuestas que ofrece el Aula Mater con la creación de la Escuela de Gastronomía, Alta Costura y la Galería de Arte a disposición de los alumnos residentes. Para Girardot en Noticias, Luis Vivas.